y hay gente bonita pues aquí despertando en mi cumpleaños y me desperté con un masaje en los pies por mi hijo hamsa así me despertó y vamos a ir a desayunar ya me estoy levantando, nomás que aquí un feroz no me quiere esperar no me está presionando para levantarme temprano en mi cumpleaños ya nos vamos pues, está en un ratito vamos a Aira, ahí anda por allá Aira también estamos llegando a desayunar aquí en el hotel que nos incluyeron el desayuno fue como complementario porque la reservación que hicimos no tenía desayuno entonces nos dieron desayuno pero tenemos que entrar por este lado y así con mi pijama, este es mi kaftá en Kashmir bueno lo compré el año pasado allá en Kashmir, la verdad está muy muy cómodo y lo uso para dormir en verano Ibar, ¿a dónde vas? allá ya pueden sentar ok Yolestini yo creo que en lo que vamos a ver el buffet que hay que se comen unos platanitos si, los monkeys comen banana vamos a darles el tour de que hay en el menú del Marriott Goa más o menos para que tengan idea tona de chocolate expreso cake supongo que es de café de frutos secos algunos panes pan blanco, pan integral estas son mermeladas y mantequilla de maní que hice para calentarlos croissant croissant no sé cómo se diga lo que sea pero saben qué es también hay danish de varios tipos babka bread creo que este bread perdón, este pan es de aquí de Goa bueno, lo preparan mucho aquí en Goa no sé de dónde sea originalmente brioche muesli muffin chocolate vanilla crufin primera vez que veo eso de crufin acá hay unos bollitos también esto no sé qué sea supongo que es leche no sé no hay nada aquí pan sin gluten ah bueno aquí tienen cosas de puerco como el jamón y aguas de sandía esta no sé de qué de piña leche con mantequilla café frío agua detox y luego hay aquí como bálsamos frutos secos cereales leche por acá pues hay más cositas como para servir acá hay papas tomatitos espinaca espinaca eso es este calabaza con miel ok ah estos son los postres podrich sushi cajalba purín de chocolate pancakes y waffles omelettes esto es india eso es de la india pav ah pav bhaji voy a comerme un pav bhaji creo masala chatz poja todo esto es comida de la india no? paracetes en las paratas allá o las dosas que son las del sur o las dosas que son las del sur aquí eso es tuspacora medubada zambar esas son las especias que les ponen al chat para el dosa también y acá no sé que hay ah acá hay para hacer magui aquí les hacen los ciudades instantáneos y pues bueno aquí les ponen de todo lo que quieran sopas pues está completo está muy completo el buffet vamos a ver que que quieren los niños pues los niños quisieron empezar con panes y muffins y no sé que tantas cosas también y les pedí un omelette un huevito y también quieren waffles así que pues lo que ellos quieran yo voy a comer bueno este es mi postre y yummy y eso es lo que yo voy a desayunar bueno la mitad de este panecito pero ah este es un pollo pollo sakuti no sé que sakuti chicken sakuti es local es como comida de la goa de goa goan curry vamos a ver que tal está ya les digo me vinieron a decir feliz cumpleaños aquí la chica del hotel no se le olvido y me trajo miren un waffle aquí con happy birthday jejeje que rico no 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 Todavía seguimos aquí Estoy reposando la comida La verdad es que no comí mucho Pero estoy super ya sacada de todo lo que he comido En las vacaciones Es más miren El postrecito que me había traído para comer Ni me lo comí y todavía tengo mi café aquí Y los niños están jugando por allá Un ratito más y ya nos vamos a la alberca Llegamos al cuarto de los niños Ayer también vinieron y se divirtieron mucho Aquí tienen mesita de legos Para colorear, para leer Juegos de mesa Ya, Iván lo dejó ayer No se lo olvidó aquí A Ira está leyendo, a Ira le gusta mucho leer Ah, ok mi amor Aquí van a estar un ratito en lo que yo voy a checar unas cosas También se nos pueden poner unas películas aquí o algo Aquí tienen televisión, aire, futbolito Acá tienen tenis de mesa Y también hockey Bueno pues está bien aquí para que los niños jueguen ¿No? Es interesante Tienen de repente actividades también Déjenme ver Ajá, aquí hay actividades ¿No? Clases para pintar Stronger, stronger Más fuerte Más fuerte Ya Mira, mira Mira, préstamelo, préstamelo 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 Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte Voy a agarrar un papelito de estos Bueno, uno de cada uno Para ir viendo qué lugares podemos ir el día de hoy Qué planes podemos hacer para conocer Entonces voy a agarrar uno de Azagau Azagau es un pueblito de Goa Que le dicen el Beverly Hills de Goa Vamos a agarrar el mapa de Goa Ah Dios Y de la playa de Anjuna Bagator Que es como las playas más hippies De aquí también No están grandes Y Ay Dios Vamos a The Vagabitch También es la playa de Vaga También es buena esta playa Ah Ok, pues llevo uno de cada uno Para ponerme a leer A ver qué podemos encontrar interesante alrededor Y los niños están en el cuarto de juego de los niños Están con otros niños jugando Están jugando hockey Cambiaron de habitación Porque el otro cuarto Este no tenía dos camas Y este sí Y este Ay, miren Qué lindo Ay, qué bonito Miren Feliz cumpleaños Qué padre Qué padre Que me cambiaron el cuarto Y aparte me pusieron este detalle Qué padre de Mario De verdad Bueno, les digo que nos cambiaron el cuarto Porque el otro cuarto nada más era una cama king Y nos dieron unas camas extras También para los niños Pero esto es como más cómodo para todos Qué padre Me gustó el detalle Y bueno Seguimos teniendo la vista al mar aquí Voy a abrir el balcón Porque tengo Que seque la ropa Porque me traje la ropa de Palolem Todavía mojada Pero miren La vista que tenemos aquí Pero qué bonito Bueno, ya ahorita traían las maletas Nada más que querían que entrara yo primero Pero fue cortarse el cabello Finalmente Y los niños están todavía en el cuarto de juegos Yo voy a disfrutar un ratito de aquí del cuarto Así ya nos arreglamos Ya vamos saliendo todos a la alberca Yay Tiempo de alberca Tengo que comprarme unas lalias Porque tengo el pie lastimado de un dedo Y nada más no se me ha ido Y como tengo la que es de metedera Me duele más Entonces voy a comprar Ya Hamza y Yvaz corrieron Sí, ahorita Espérate Buenas tardes. Aquí haciendo a los niños. Traigo mi burkini también para nadar al ratito. Y bueno, ahí tengo mi acurita en mi dedo. Tenemos buena vista y está calmado. No hay mucha gente. A pesar de que está lleno el hotel, no hay mucha gente como sobreproblado o algo así. Qué dicha. Voy a un ratito cuando me meto a nadar. Yo también quiero pedir algo de tomar. Bueno, pedimos unos nachos. No, no es para ice cream. Es crema y va. Gracias. Sí, por favor. Gracias. Mini nachos. Mini nachos. 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 Estaba en la alberca con los niños y adivinen quién llegó. Señor feroz, me dio una sorpresa. Al final, se cortó el cabello. Después de insistirle meses y meses. Bueno, días y días, pues, ya llegó con su corte de cabello. Digo que sí, ya, finalmente. Mi regalo de cumpleaños, este. Ah, se sacrificó, dice. No, se ve bien con el cabello corto. Se ve fancy. Ya era, Santra. Y entrele, entrele a los nachos. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. Tienes, sí, ya, 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 ya. He친,ikle. Arran, ¿ ni Hang TV? Una, sin mamá. Empan, pulé, pulé, pulé. Cheried, cuando... Loons, por fee. Cu多少, por ese, por ahí. Total qué bien, llegar. Todo lo �ido en toda la tadla. Tened la tienda, mucha Devonía, cojete en toda la clase. ¿Por qué llora? ¿Por qué estás llorando? ¿Vale? 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 ¡Va! 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 ¡Súdame! Está asustado. Primera vez que voy a citar... Bueno, no es primera vez, pero... ...está ha dado así. Primera vez que se me doy la verdad. Porque estaba muy bebé cuando se metió la primera vez. ¡Va a mécorotique! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Wow, Ibad is floating. Wow, you see that? It's a long video.